Hola chicos, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, bien. Qué bueno que nos visiten por Tuxla. Bienvenidos a esta casa editorial por primera vez. Bueno, a ver, queremos escucharlo y que nos cuenten un poquito sobre este proyecto que traen Super Cava y esta motivación de hacer sinergia con la cultura, con el arte, con la gastronomía, con los vinos y en una ciudad que es ícono de nuestro estado, que es San Cristóbal de las Casas. Sí, pues muchas gracias. Primero que nada agradecer por el espacio que nos están proporcionando para dar a conocer este evento que estamos preparando con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Nuestra intención es reactivar un poco la economía, ¿no? En Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal, que todo el mundo sabemos que es turístico y nos interesa, aparte reunir muchos factores que también permitan, pues, aportar un poco a la cultura y a la vivencia de día a día en la ciudad. Entonces, traemos este evento, el que le hemos llamado Super Cava Wine & Food 2021, porque pensamos repetirlo de aquí para muchos años más, en el que estamos proyectando traer a más de 19 casas de vinos de alrededor del mundo, no solamente mexicanos, también alrededor del mundo, uniéndolos y fusionando esto con el concepto de los alimentos. Entonces, también estamos invitando a Cuatro Chefs, igual ahorita Hipólito les podrá dar mayor información y música en vivo para que toda la gente que quiera asistir y pueda hacerlo el 20 de noviembre, pues, los esperamos con mucho gusto. Para los que lo quieran seguir en la plataforma, ya los pueden encontrar con Super Cava. Así es, Super Cava Wine & Food 2021, así nos encuentran en Facebook. Ok. Ahí vamos a estar subiendo toda la información, actualizaciones y demás de todo lo que van a poder encontrar en nuestro evento. Ok, a ver, vamos, Chef, con un poquito de dónde viene esta idea. Sí, pues mira. La degustación con vinos y con comida siempre ha sido algo que llama mucho la atención. Así es. Pero, ¿por qué aquí? Digo, no es un estado que se caracterice por ser vitivinícola. Exacto. Hay un tema... Buenas tardes, de hecho, gracias por el espacio. Este... Hay un tema bien interesante, ¿no? Que entiendo que el turista a nivel mundial ya es consciente de que beber y comer en un ambiente de maridajes es algo súper especial, ¿no? Es una experiencia maravillosa. Y muchos de los turistas que visitan San Cristóbal o Chiapas en general, pues también esperan encontrar este tipo de ofertas, ¿no? Que pueden encontrar en otros destinos, que propiamente donde hay viñedos, pues obviamente hay festivales de vino. Destinos turísticos, tal vez con playa, pues con mucha más razón hay más frecuencia de este tipo de eventos. Pero para Chiapas no ha tenido la oportunidad de vivir una experiencia así. Y, obviamente, con Super Cava, que pertenece a marcas de calidad, pues queremos y tenemos la intención de ofrecerle al Chiapaneco esta experiencia, ¿no? ¿Qué estamos haciendo, obviamente, con mi hijo, la licenciada Cintia? Es traer al grosso de los proveedores que tenemos en vinos y licores, ¿sí? Porque también van a haber licores. Y, pues, trabajamos aproximadamente con 19 distribuidoras a nivel mundial, ¿sí? Tenemos... Vamos a tener presencia de vino mexicano, que viene de Querétaro, de Aguascalientes, de Coahuila y de Baja California, es decir, Ensenada. Vamos a tener presencia también de vinos argentinos, españoles, chilenos, americanos, ¿no? Principalmente de California, que está muy de moda con sus cadornets y merlots. Y la sinergia que vamos a tener con los chefs que representan, de alguna manera, la gastronomía en San Cristóbal y de Chiapas. Que son la chef Marta Cepeda, de su hotel Tierra y Cielo. Es el chef Jorge, de Tarumba. Está la chef Claudia, de Cocono, que ella, pues, es considerada por forvers dentro de las 100 mujeres más poderosas de México. Y tenemos a la chef Sara, ¿no? Que ella trabaja en Cocina de Mar, de la costa Chiapaneca. Espectacular, si alguna vez no han probado, este, en Cucaracha de Mar. Su cocina es de ese tipo de especialidades que pareciera, este, algo fuera de, ¿no? Que no podemos encontrar en México y, curiosamente, ella trabaja con puro producto de Chiapas, ¿no? Entonces, la intención es hacer este maridaje como tal, de traer vinos y, este, comida. Ahí, Jeff, acabas de dar en el clavo, diríamos, en el punto, para los que no saben, ¿qué es maridar? Ok, maridar viene con su raíz etimológica del francés mariage, que quiere decir casamiento. Es, precisamente, el empate idóneo que va a tener un alimento y una bebida. No necesariamente tiene que ser alcohólica, ¿no? Puede ser un té, un café, un agua fresca, ¿no? Y empatarla de tal manera que la experiencia de comer algo rico y de beber algo rico, en conjunto hagan algo mucho más rico. A eso le denominamos maridaje, ¿no? Cuando logramos este impacto, es que se logra un maridaje. Ok, en la cultura de la gastronomía, de los vinos y, bueno, justamente de maridar, se ha abierto todo un nicho turístico. Así es. Bueno, un poco, ¿cómo le han hecho con todo este tema de la pandemia? Sí, realmente, este festival es para reactivarnos, ¿no? En todo sentido. Golpeó mucho al ámbito restaurantero. Obviamente, también nosotros, en San Cristóbal, tuvimos una rescisión de ventas, por lo que hubo esta ley seca, ¿no? Y, pues, adecuadamente y acertadamente estuvo bien. Pero este festival también es un parteaguas en todo sentido, ya que, como bien decíamos, es la primera vez que se va a desarrollar un evento así en Chiapas, de esta magnitud. Y, pues, la intención es esto, no reactivarnos. Realmente los restauranteros están muy motivados porque traemos este día del Festival 20 de Noviembre descuentos especiales, activaciones especiales con los centros de consumo, que también se vean beneficiados de tener este festival, que no solo es un beneficio propio, digamos, es para todos, ¿no? Traer al proveedor que por primera vez va a venir a San Cristóbal, va a venir a Chiapas, ¿no? Para conocer cómo es el mercado, para interactuar con los centros de consumo, para aquella gente que no sabe tanto de vinos y a veces tienen miedo, pena de preguntar, ¿no? Y no se animan, pues este es el momento, ¿no? Precisamente que los productores platiquen de primera mano con ellos para explicarles algunos temas que parecieran tabús, parecieran de otras tirpes sociales, que no es para todos, ¿no? Esa es la intención, ¿no? Reactivarnos en todo sentido. Así es. Acercar un poquito más el vino a la mesa, que en realidad en muchos lugares es una tradición. Exactamente. Muchas veces no es tan caro. Así es. No es tan caro, porque si lo costeamos sale más barato que un ciclo, tal vez. Sí. Pero el maridaje es totalmente diferente y la forma y lo que ayuda, porque, bueno, está comprobado que el vino ayuda a la salud. Claro que sí. Sí, totalmente. Eso es parte de, no es que estamos incentivando la cultura alcohólica, ¿no? Al contrario, pero... No, eso precisamente te iba a comentar. Y son esos pequeños detalles que hay que platicarlos con mucha detención, ¿no? Una cosa es la cultura alcohólica y otra cosa es el maridar justamente para aprovechar los sabores, para saber cómo mezclarlos. Sí, queremos acercar al público a esta cultura del vino. O sea, como chiapanecos muchas veces decimos, ay, es que el licor es sinónimo de quedar hasta el nivel inconsciente. Y no es cierto. O sea, el licor y el vino, sobre todo, es una cultura en otros países. Este... Y está súper padrísimo que también aquí en Chiapas podamos nosotros disfrutar de esa bebida. Vamos a tener catas en vivo. Y en alguna ocasión alguien nos preguntó, bueno, ¿qué tan experto tengo que ser para poder ver una cata y entenderla? Y nosotros así como que, pues, no necesitas ser experto. Hemos tenido varias presentaciones en la página de Facebook de Super Cava todos los martes a las 4 de la tarde, donde el sommelier Hipólito hace estas, de diferentes marcas, estas catas, que cualquier persona las puede hacer y no necesariamente para que te quedes hasta atrás, ¿no? Sino desarrollar este gusto por el vino. Sí, no, nada más. El desgustar vino es algo que vas enseñándole al paladar a través del tiempo, es como el café. Sí, es igualito. Exactamente. Ok. ¿De dónde nace toda esta idea, Sintia? Mira, es una idea de muchos años atrás. La Super Cava tiene más de 15 años vendiendo vinos en la ciudad de San Cristóbal. Incluso teníamos una sucursal en Tuxtla hace varios años. Y ya se tenía así como que la espinita, ¿no? Entonces, al equipo de trabajo recientemente también se agrega Hipólito como sommelier. Entonces, agarra más fuerza esta idea. Y tal vez podrán decir, bueno, ¿por qué ahorita, saliendo de una pandemia, no? Creemos que es el momento ideal para que también podamos reactivar la economía en la ciudad. Entonces, es una idea que se ha venido como que puliendo desde hace muchos años y por una u otra razón no se ha hecho. Y ahorita, pues, viene con el apoyo del chef Hipólito, que él tiene bastante experiencia. ¿En el lugar donde se va a hacer el evento? Ajá, es en el Hotel Rocabal, exactamente el Salón Miraval, que está dentro del hotel. Va a ser el 20 de noviembre. A las 12 del día va a ser la apertura, hasta las 10 de la noche. Y es un salón bastante amplio, que está en una colina ahí dentro del hotel. Está súper ventilado. Está muy bien para hacer este tipo de eventos donde los que asistan puedan tener la seguridad de que pueda haber la sana distancia y que, pues, está muy bien ventilado. Obviamente vamos a tener los protocolos, sí, exactamente, el uso de cubrebocas, el antibacterial en todos lados, las áreas sanitizadas, toma de temperatura y al momento de hacer el registro, cuando llegue una persona, tiene que llenar un cuestionario de ciertos síntomas que se tienen que preguntar para que puedan accesar. Muy bien, lo que me lleva a otra pregunta. ¿Alguna restricción para el público en general? ¿Es para todos? ¿Va a haber horarios específicos? ¿Va a ser dos etapas? ¿Cómo va a ser? Porque si llega mucha gente, ¿cómo va a ser? Sí, no va a ser para todos, a ver si que hasta niños, no. Es para mayores de 18 años de entrada. La venta de boletos está adecuada a la capacidad del salón. Entonces ya vamos trabajando esta capacidad del recinto como tal, ¿no? Y va a haber un formato con señaléticas y con también personas que nos van a estar ayudando para que no se hagan collos de botella, para que no se aglomere la gente, para que exista la sana distancia. Realmente es un circuito, la idea es que la gente vaya pasillo tras pasillo, platicando, no se estanquen, si hay mucha gente en uno, los ayudamos a llevarlos a otra estación. Va a haber, tiene un área abierta, es un patio, una terraza, la cual pues ahí es como el área para convivir, para degustar los alimentos, para llevarse la copa de vino y estar tranquilos. Seguramente para esa época no va a haber lluvia, entonces eso va a ser un minuto. Esperemos, sí. Aún así estamos preparados. Aún así estamos preparados, porque en San Cristóbal ya ahorita, ya nada te esforo. Sí, ya es un clima de montaña. Solo falta que empiece a nevar y ya estamos completos, ¿no? Y para las degustaciones, pues al llegar al lugar, te vamos a entregar una copa de cristal en la que vas a poder obtener tus degustaciones. Entonces no es como que vas a compartir con alguien más, sino es algo que tú vas a tener en todo tu trayecto. Muy bien. Chef, para los que no conocen, ¿qué es un sommelier? Ah, bueno. Un sommelier. Dicen que es un bebedor con título, ¿no? Bueno, un sommelier es la persona que en base a la experiencia, no solo al estudio, sino a la experiencia, podría atreverse, en mi caso así lo digo, me atrevo, a dar una opinión respecto a una bebida. Y puedo yo recomendarte, en base a mi experiencia, con qué platillo tal vez tendrías esa experiencia del maridaje, ¿no? Realmente un sommelier estudia, obviamente, todas las bebidas en general, no solo alcohólicas, insisto. También estudias una parte del barismo, estudias una parte de sommelier de té, existe el estudio de los sabanos, de los destilados y de los fermentados, como cerveza y vino, ¿no? Entonces, sommelier es eso, es un anfitrión, cuando hablamos de llevar a la práctica un alimento y una bebida, y pues hablar de maridajes. Ok. También es una pregunta prácticamente directamente para ti, que estás mucho más empapado en la gastronomía, ¿no? Pero, ¿por qué crees que todavía, con lo mucho de platillos que tenemos autóctonos, con la cultura que tenemos, con lo rico que es la comida chipaneca, no tenemos esa dinámica de degustaciones que hay en muchos lugares del mundo, con mucho menos? Digo, no por desmerecer. Yo creo que, por ejemplo, en los últimos 10 años, la comida peruana ha destacado a nivel mundial. Sí, así es. Y tiene mucho menos recurso que la comida mexicana. Sí. Viste que hay algo curioso también en el mundo del maridaje y de los vinos. Curiosamente, es una tendencia, creo yo, cada país se está haciendo como experto en maridajes con su propia comida, ¿no? México, curiosamente, no somos un país que nacimos con la cultura de beber vino, ¿no? De uva, vitis, viníferes específicamente. Pero se está adaptando, ¿no? A mí me ha tocado trabajar para varias vinícolas en Ensenada, las cuales, pues, hacen esas ligeras modificaciones válidas dentro del vino para que el mexicano también empiece esta cultura de atreverse a probar. Gracias al programa que hemos hecho en Supercaba, en Conocer el Mundo del Vino, que transmitimos los martes a las 4 de la tarde, hemos maridado tamales, cuchito horneado, mole, chiles en nogada, sopa de pan, empanadas. Y ahí vamos, o sea, realmente hay vinos, curiosamente, aunque no se crea, ¿no? Hay vinos, y trabajamos esa parte más bien con los vinos mexicanos, que empatan muy bien con esos alimentos. Chiste es encontrar la potencia y el equilibrio que puede existir en el alimento, y pues sí, realmente hay gastronomías en el mundo que parecieran muy intensas, ¿no? Muy especiadas. También existe, existen ciertos vinos y ciertas bebidas que hacen una experiencia agradable. Para el que no esté acostumbrado, pues se ve como algo muy raro, ¿no? ¿Cómo voy a tomar un tamalito de mumo o de hoja santa con un vino? Pero, oh, quedan. Te platico rápidamente, uno breve. Tenemos una uva carmener, que también se cultiva en México, que es originaria de Francia, pero es más poderosa en Chile, ¿no? La uva carmener. Para el tamalito de chipilín, o para el tamalito de mumo más bien, de hoja santa, como la hoja santa tiene un ligero picorcito, la carmener es una uva que empata muy bien con lo picante, entonces se hace una sensación rica en boca, es como cremosito. Pica, pero suavecito. Entonces te permite y te invita a que le des otra mordidita al tamalito y le des otro sordito al vino. Eso es lo bonito del maridaje, ¿no? Lo interesante. Y eso es lo que tratamos de producirnos como cultura, hacia que nos vean la transmisión, y pues también este evento tiene ese concepto, esa idea. Demostrar que no es tan ajeno el mundo de los vinos y los maridajes para los chapanecos. Entonces todos los martes a las 4 de la tarde también pueden estar, pueden interactuándose, interactuar en redes sociales para conocer. Sí, cualquier duda y cualquier comentario sobre el vino en específico, pues el chef les contesta. La distribución solamente quedó ahora en la ciudad de San Cristóbal, ya no aquí en Tuxtla. No, sí tenemos clientes en Tuxtla, nada más que son atendidos vía teléfono, y nosotros les traemos la mercancía para acá. También en Comitán prestamos el mismo servicio. Ok, ¿algún vino destacado que tengan hoy, que ustedes digan, bueno, este vino es el que más consume el chiapaneco? Pues, nos regresamos al tema de que todavía somos nuevos en el consumo del vino, y obviamente el grosso de las personas más del sureste en general, pues trabajan con esos vinos que sean suavecitos, no muy ácidos, que no sean intensos ni fuertes, dicen, ¿no? Cabernet Sauvignon, no. Cabernet Sauvignon, no. Sí, sigue siendo uvas poderosas y muy apreciadas, la uva cirá o la uva merlot, que son más tranquilitas, más suaves, más frutales, ¿no? Pero definitivamente, pues todavía estamos en un nivel bastante tranquilo, básico, está interesante porque estamos todavía creciendo yendo el mundo de los vinos, pero sí, definitivamente el consumidor se va con marcas comerciales, ¿no? Muy vendido, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno. No, no hay ningún problema. Está, por ejemplo, Concha y Toro es súper mencionado, ¿no? Un almamora, pues los casilleros del diablo, uno muy recurrido por muchas personas son los de consagrar, que son dulcecitos. Que son más dulces y demás, pero que además son mucho más potentes que los vinos normales. Sí, tienen más grados de alcohol. El efecto es más devolada, ¿no? Su graduación alcohólica es mucho más elevada. Los lambruscos, esos son muy recurrentes, ¿no? En Supercaba tenemos 17 diferentes lambruscos, diferentes potencias, texturas, sabores, también el nivel de azúcar residual es interesante. Menor, trabajamos más los vinos que tienen poquita azúcar residual, porque también por el tema de la salud y de la moda, pues aporta calorías que a veces ya mucha gente se cuida de ellas, ¿no? Y a nivel personal, pero como chef y como también como prácticamente una parte de enología ahí, ¿la carne con qué vino? Fíjate que es un tema, ¿no? Criminalmente. La carne depende, depende porque si es precisamente una carne magra o si es simplemente, partamos de un filete y nos vamos hasta un porterhouse. Parto de una carne magra que pues realmente no le puedo meter un vino potente, intenso, robusto, porque no lo necesita, ¿no? Pero depende de esa categoría de grasa, de marmoleo, de cocción, de salsa, de aderezarlo, va a ser también la potencia del vino que puedo utilizar. Porque un filete, por ejemplo, que lo dejo en su término de tres cuartos o término medio, puede ir con un blanco que tenga barrica, que sea una temperatura menor, que tenga cremosidad, especias, que tenga ese paso de la barrica, le da potencia para un filete. Pero no le puedo meter un Cabernet Franc, por ejemplo, ya de viñedos de 50 años, con su barrica de 18 meses, francesa, le meto el filete, no va a saber rico. Es demasiado vino para un corte de carne roja tan sencillo, tan ligero. Tiene que ser todo, es potencia con potencia, ¿no? Realmente yo disfruto mucho, para un carpaccio, por ejemplo, de res, puede ser, vamos con un blanquito, un rosado. Pero la frescura, que también me debe de presentar este producto cárnico, empata muy bien con la frescura de un vino menos intenso, con menos taninos, ¿no? Y pues definitivamente, ahí sí en gustos se rompen géneros, ¿no? Yo sí me quedo muy bien, las experiencias, como te decía, podemos proponer, pero realmente el consumidor es el que decide con qué vino, con qué alimento, y nada más hay que jugar con esas potencias, ¿no? Ok. ¿Cómo distribuidores también dan ese asesoramiento a quienes van a consumir o...? Sí, claro que sí. Una de las principales, de los principales servicios que da la Cava, para empezar los martes a las 4 de la tarde, ahí hacemos varias... No es un tema menor, porque para quien va a comprar, diríamos, ya sea un restaurante, ya sea un hotel y demás, te sirve... Sí, ya tienes una idea, ¿no? Exactamente. Exactamente. En los puntos de venta también tenemos un equipo de trabajo, que tienen ciertas características que pueden ayudar a nuestros clientes, y a los centros de consumo, también les da, el chef Hipólito les da la asesoría, si ellos quieren desarrollar un menú adecuado con qué bebidas, con qué vinos, nosotros podemos aportar esa experiencia que él tiene para desarrollar las cartas o los menús que ellos necesiten. De hecho, en la Expo, pues también va a haber esa oportunidad de que lleguen los centros de consumo y obtengan muchos beneficios, descuentos y demás, creo que ya lo habías comentado, con las casas de... Eso es buenísimo, porque hacer sinergia también es parte de lo que va a necesitar el mercado hoy en día, para que se reactive. Sí, efectivamente. Y normalmente, como dices, el vino está como catalogado como fin, muy caro, y en realidad no es tan caro, de acuerdo, bueno, más o menos, a lo que tú quieras maridar, o a lo que quieras tomar, o lo que quieras... Sí, sí. Y también tenemos, completando lo que dice la licenciada Cintia, damos un curso, tenemos un curso básico de vino, ¿no?, en el cual tratamos de tocar todos los temas, desde la apertura de una botella, hasta que sepan cómo se hace, hasta que entiendan cómo probarlo, y por qué llevarlo al maridaje, ¿no? Tenemos un curso básico de vino, que también al centro de consumo que lo requiera, se lo ofertamos sin ningún costo. Ah, mira, es muy interesante. Sí, es una intención también del festival, precisamente, apoyar a la población en este tema, ¿no?, en este tipo de cultura, que insisto, no nacimos con ella, y en todo lo que se pueda, pues estamos trabajando, ¿no? En San Cristóbal, físicamente, ¿dónde los ubicamos? Tenemos dos sucursales, una está en el Boulevard Juan Sabines, frente a la Chevrolet, puede decir la marca, y la otra está en el centro, en la Francisco y Madero, número 8, en la primera cuadra de los portales del centro, así es la voltecita, ahí está nuestra serie de sucursales. Sí, en las dos, exactamente. Así es. Sí que están con el tiempo apretado, pero, ¿algo que nos quisieran comentar para este 20 de noviembre? Pues yo invitarlos a este evento, no se lo pueden perder, la verdad es que es una muy buena oportunidad para estar en un evento que en otros estados se hace a lo grande, y nosotros no nos vamos a quedar atrás, va a ser el 20 de noviembre, el costo del evento es por persona de 350 pesos, mayores de 18 años, niños, ¿no? Empieza a las 12 del día y terminamos a las 10 de la noche. Así que es un largo trayecto. Sí, y es importante eso del precio, saben que en el país todos los demás festivales que hemos mencionado, el más económico que conozco cuesta 950 pesos. Sí, es que tienen un costo de recuperación bastante alto. Bastante alto, sí. Y el nuestro, pues obviamente, Marcas de Calidad, en la división de Super K, está absorbiendo también una buena inversión, porque sí que sale. Aparte de esos 350 pesos, te incluyen 15 degustaciones. O sea, te vamos a dar tu copia de cristal, una degustación también de quesos y carnes frías, un tarjetón donde van a estar las 15 degustaciones, y tú vas a cada uno de tu interés a degustar el vino que tú quieras, y ya te lo van marcando. O sea, eso ya está incluido, está bastante bien. 15 degustaciones decíamos que eran como, ¿cuántas copas? Pues es como botella y media. Como botella y media. Y ya incluido. Y ahí se recontra recupera. Sí, 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 sí. La inversión de la entrada. Así es. Sí, realmente van a estar en exhibición alrededor de unas 150 etiquetas posibles a degustar. Ya pues cada quien decidirá cuál quiere probar, ¿no? Sin lugar a dudas. Así es. En San Cristóbal de las Casas, para tu gusto, ¿cuál sería la cepa que va con la mayoría de las bebidas? Híjole, interesante. Fíjate que tengo un vino más bien específico de una uva para cada platillo. En San Cristóbal tenemos el asado coleto, ¿no? Exacto. Que tiene esta combinación de los adobos de los chiles con espesaditos, intenso. Realmente le quedan uvas potentes, ¿no? Si hablamos de Italia, la que le queda y que se da en México también es la Nebiolo, ¿no? Si vamos a España, hablamos de tempranillos robustos. Si hablamos de Francia, una mezcla bordalesa podría ser la ideal. Si vamos a California, necesariamente un Cabernet. De estos nuevos de Napa que están como bastante más robustos de lo normal. En Argentina me quedo pues con, sí, con su poderosa, con la Malbec. Pero en un término de juventud, no vieja. Y realmente en México se trabajan con 52 variedades de uva. Casi todos los viticultores tienen nada más 52, es la gama. Precisamente, bueno, y Syrah sería australiana. Esa le da como que los toques de chocolate que puede tener nuestro mole también. Lo empata muy bien, muy rico. Hay muchos, pero definitivamente cuando es un recado o una salsa o un adobo muy intenso, muy complejo, cada cepa va a resaltar una característica de algún ingrediente. Yo creo que entonces la próxima entrevista va a ser un recetón y con platillos y con degustación. Y hasta podemos hacer una cata. Exactamente, para hacer una cata y para enseñarle un poquito al público que conozca un poquito más. Con gusto. Porque en definitiva es una alternativa muy atractiva, justamente como dices, para enseñarnos a comer, a degustar, a sentir un aroma diferente, a poder como disfrutar la comida. Y también que nos haga bien la salud, porque una copita de vino, como dice el médico, a veces ayuda. Sí, ayuda. Sí, es por los antioxidantes que tienen. Realmente hoy día, geriatras, endocrinólogos, neurólogos, gente de nutrición, te recomiendan al menos una copa, porque tiene estos antioxidantes. De hecho, el vino tiene un extracto que es el resveratrol, que lo venden en pastillas de un gramo. Para las personas adultas, que evite que se degenere mucho más rápido las células. Es un antioxidante súper poderoso, pero no está comprobado lo que sea más poderoso que beber vino. Eso es lo más saludable que existe, ¿no? O sea, se dice que por encima del agua. Pues ahí está, a tomar vino. Sí. Con responsabilidad. Sí, con mucha responsabilidad. Muchas gracias por su visita. Las puertas de esta casa editorial quedan abiertas. Muchísimas gracias. Algo más que les gustaría decirnos, algo más de redes sociales, algo más para recordarle a la gente. Igual, de todas maneras, vamos a poner en el link y demás toda la información y para que puedan seguirlos. Sí, muy bien. Los martes a las 4 de la tarde. Sí, también. Y seguramente por ahí en 15 días podemos hacer una degustación en San Cristóbal. Claro que sí. Sí, con mucho gusto. Invitadísimo cuando guste. Con mucho gusto. Y como me decían, ¿no? Lo importante de empezar a hacer sinergia con el pueblo en sí, porque en realidad va a haber cantantes, va a haber un hotel que está involucrado. Es decir, como que todos se van haciendo moncuerna. Así es. Ayudándonos entre todos para reactivar un poquito la economía que viene difícil. Difícil. Sí, viene difícil y pues bueno, es verle este lado amable también de ya empezar un poquito a hacer este tipo de eventos que nos va a ayudar a muchos en general y también aporta mucho a la cultura. Sí, pues tenemos también aprovechando esto que muchas asociaciones que nos han sumado precisamente para que el evento sea algo bien hecho, espectacular, estructurado, que impacte, que agrade, que deje una derrocha económica también al Estado. Trabajamos directamente con la Asociación de Hoteles de San Cristóbal. Ellos nos están apoyando pues también darle difusión al evento. Como traemos invitados de otros países, ellos nos están ofreciendo por ejemplo las habitaciones, ¿no? Está padre. Tenemos apoyo también pues de marcas comerciales como es Cheza. Bueno, tenemos ahí el apoyo también de ellos. Entonces, que pues cada vez que hablamos del evento hay alguien que alza la mano y dice, a ver, yo los apoyo y buscan la manera de que, porque esa es la intención del evento, de sumar, ¿no? Que a todos nos vaya espectacular. Exactamente. Y justamente ir generando nuevos nichos para lo que es el Estado en sí, porque si no el Estado está como muy catalogado con dos o tres cosas. Entonces ir buscándole el nicho gastronómico, vitivinícola, bueno, San Cristóbal, que salga un poquito de lo que ya es, que ya tiene como preestablecidos, tener otras alternativas. Y nos queda clarísimo que cada uno por su cuenta no es tan posible, o sea, hay que hacer esta sinergia con otras empresas, con otras asociaciones y demás para poder hacer algo en pro de la sociedad, de la ciudad, ¿no? De la economía. Y este primer evento será de un solo día, pero el próximo ya de dos seguramente. Sí, estamos emulando en todo sentido cómo iniciaron los demás festivales, porque obviamente queremos agradar en todo sentido también a la comunidad chapaneca. En el sentido de que veamos esos detallitos, ¿no? Y el siguiente... Es que hay productos muy interesantes. Es decir, me tocó ir hace unos tres o cuatro meses a Coahuila, y hay un nuevo producto turístico que se llama Vinos y Dinos, y es los dinosaurios con los vinos. Entonces tú dices, ¿qué tiene que ver? Es que hicieron todo un mercado técnica muy interesante para justamente explotar esos vinos que ellos tienen en la zona, por las características secas que tienen y demás, para también aprovechar justamente el recorrido que tienen de dinosaurios y demás. Entonces, en un museo y en una actividad y en otra, y todo se relaciona con todo. Entonces, es un mercado diferente que además no estaba ahí. Entonces, es un nicho que dices, bueno, interesante, porque aquí pasaría como lo mismo y más con el clima frío que tenemos en San Cristóbal, ¿no? Sí, sí, sí. Que ayuda muchísimo al vino. Sí, totalmente. ¿Listos? Listos. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Sé que tienen una conferencia de prensa ahora, ¿no? Sí, a las 5 es, pues tenemos que ir a montar el salón. Nos estamos viendo próximamente por San Cristóbal. Excelente, sí. Sí, cuando guste, de verdad, le hacemos una cata. Sí, con gusto. Sí, con gusto. Y por ahí todo, un placer. Gracias. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Buenita tarde. Salud. 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 Salud.